Los que se mudan en los meses de junio y julio del año 2019 deben tener mucho cuidado porque se van a mudar con el infortunio. Bienvenidos a su espacio ADN Cósmico que les enseña a vivir en armonía, a cambiar vuestro destino y sobre todo a alcanzar el éxito. Es muy probable que aquellos que se muden entre los meses de junio y julio lo hagan acompañado de la adversidad, de los problemas, de una serie de disgustos. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente en el mes de junio cuando el sol se esté movilizando, moviéndose a través del signo de Géminis, se va a encontrar de una manera inarmónica con Júpiter que se encuentra en Sagitario y con Neptuno que se encuentra en el signo de los peces. Estos tres planetas van a perjudicar grandemente las actividades, los proyectos, los anhelos, los sueños, las ambiciones de los hombres que se muden en el mes de junio. No necesariamente para las mujeres, pero de una u otra manera una mujer, una dama que se mude en junio, va a tener que interactuar con varones, sea en oficina o con el enamorado o con alguna pareja. Entonces no va a tener respuestas como ya quisiera, respuestas positivas. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que aquellas personas que tienen el proyecto o están pensando o están viéndose presionados a tener que mudarse en junio, conversen con el casero, conversen con aquella persona que les ha alquilado su departamento o si ustedes han comprado su departamento y quieren ya mudarse pronto, por favor, esta es una petición, no lo hagan en el mes de junio. Y la misma petición es para el mes de julio. Es mejor no mudarse en el mes de julio. ¿Pero por qué? Porque justamente el sol moviéndose por el signo de cáncer va a interactuar negativamente con Saturno y Plutón. Y este encuentro negativo va a perjudicar grandemente las actividades, la salud, en fin, la vida de aquellas personas que se mudan en el mes de julio. Especialmente si aquellas personas que se mudan, por ejemplo, tienen problemas de corazón o tienen problemas, en fin, de salud en distintos campos de la anatomía. Entonces, por favor, eviten mudarse en el mes de junio y julio, porque si no van a tener muchísimos problemas, el infortunio, la adversidad va a entrar con ustedes. Soy Rubén Jungblut y nos vemos el día de mañana. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar. Y ese mismo año, se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima. 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en FincaBonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita. Un proyecto de centenario.